Escucha Doce de la noche en La Habana, Cuba Once de la noche en San Salvador, El Salvador Once de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la cena, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Me gusta su cocina, me gustas tú Me gusta camelar, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú Me gusta el reggae, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta malasaña, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta Guatemala, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? ¿Qué voy a hacer, mi corazón? ¿Qué voy a hacer, mi corazón? ¿Qué voy a hacer, mi corazón? Doce de la noche en La Habana, Cuba Once de la noche en San Salvador, El Salvador Once de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche ¿Qué voy a hacer, yo no sé? ¿Qué voy a hacer, yo no sé plus? ¿Qué voy a hacer, yo no sé? ¿Qué voy a hacer, mi corazón? ¿Qué voy a hacer, yo no sé plus? Me gusta la cena, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Radio Reluja Me gusta su cocina, me gustas tú Me gusta el camélard, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú Me gusta el reggae, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue Mi corazón, mi corazón Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta la lasagna, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta Guatemala, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue Mi corazón, mi corazón ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Qué va a ser? Aforzando mi corazón Aforzando mi corazón Cuatro de la mañana Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infaliz Doce de la noche en La Habana, Cuba Once de la noche en San Salvador, El Salvador Once de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú Qué voy a hacer, je ne sais pas Qué voy a hacer, je ne sais plus Qué voy a hacer, je suis perdue Qué hora son, mi corazón Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche Qué voy a hacer, je ne sais pas Qué voy a hacer, je ne sais plus Qué voy a hacer, je suis perdue Qué hora son, mi corazón No sé, un minuto Me gusta la cena, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Qué voy a hacer, je ne sais pas Qué voy a hacer, je ne sais plus Qué voy a hacer, je suis perdue Qué hora son, mi corazón Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta malasaña, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta Guatemala, me gustas tú Qué voy a hacer, je ne sais pas Qué voy a hacer, je ne sais plus Qué voy a hacer, je suis perdue Qué hora son, mi corazón Qué voy a hacer, je ne sais pas Qué voy a hacer, je suis perdue Qué hora son, mi corazón Qué voy a hacer, je ne sais pas Qué voy a hacer, je suis perdue Cuatro de la mañana. Alabín, alabán, alabín bombán. Alabín, alabán, alabín bombán. Obladí, oblata, obladita, obladita. Alabín, alabán, alabín bombán. Radio Reloj. Cinco de la mañana. No todo lo que solo brilla. Remedio chino e infaliz. Doce de la noche en La Habana, Cuba. Once de la noche en San Salvador, El Salvador. Once de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. Que voy a hacer, yo no sé, que voy a hacer, yo no sé plus. Que voy a hacer, yo no sé plus. Que voy a hacer, yo no sé plus. Me gusta la cena, me gustas tú. Me gusta la vecina, me gustas tú. Me gusta su cocina, me gustas tú. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. Que voy a hacer, yo no sé, que voy a hacer, yo no sé plus. Que voy a hacer, yo no sé plus. Que voy a hacer, yo no sé, que voy a hacer, yo no sé plus. Que voy hacer je ne sais pas Que voy hacer je ne sais plus Que voy hacer je suis perdue Que oración mi corazón Que voy hacer je perdue ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infálido Doce de la noche en La Habana, Cuba Once de la noche en San Salvador, El Salvador Once de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú Que voy a hacer, je ne sais pas Que voy a hacer, je ne sais plus Que voy a hacer, je suis perdue Que horas son mi corazón Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche Que voy a hacer, je ne sais pas Que voy a hacer, je ne sais plus Que voy a hacer, je suis perdue Que horas son mi corazón Me gusta la cena, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Me gusta su cocina, me gustas tú Me gusta camelar, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú Me gusta el reggae, me gustas tú Que voy a hacer, je ne sais pas Que voy a hacer, je ne sais plus Que voy a hacer, je suis perdue Que horas son mi corazón Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta ménéar, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta ma lasagna, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta Guatemala, me gustas tú Que voy a hacer, je ne sais pas Que voy a hacer, je ne sais plus Que voy a hacer, je suis perdue Que horas son mi corazón Me gusta la canela, me gustas tú Que voy a hacer, je suis perdue Que horas son mi corazón Que horas son mi corazón Me gusta la canela, me gustas tú Que voy a hacer, je suis perdue Que horas son mi corazón Que horas son mi corazón Cuatro de la mañana A la bin, a la ban, a la bin bomba A la bin, a la ban, a la bin bomba Obla di, obla da, obla di ta ta A la bin, a la ban, a la bin bomba Agenda How I feel They don't see what I'm hiding Behind the walls, inside What's wrong with my mind Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infálido Doce de la noche en La Habana, Cuba Once de la noche en San Salvador, El Salvador Once de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? No sé Me gusta la cena, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Me gusta su cocina, me gustas tú Me gusta camélard, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú Me gusta el reggae, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta malasaña, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta Guatemala, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue Qué corazón mi corazón Que voy a hacer, si me sé. Que ahora son mi corazón? Que voy a hacer, si me sé. Que voy a hacer, si me sé. Que ahora son mi corazón? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.